Cuando te muevas, te muevas. Oh, me ponte, que el ponte. Te dió tu diago ahora. No tú estás en mi maravilla. Tenemos Dreams. Mochita, Dios te пош. Thихazar a evidenciar su atención. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Ngari setu sitasunguka usiku na mchana, na tuweze kufata information kutoka kwa hawa, ndio tuweze kumalise hiyo visi ya ngombe. Nyingi siki hiba sinaenda upande wanaifasha, na singini sinaenda upande wakiambu. Singini wanachincha, wanaenda na nyama. Nafikiri, wanainji wanaweza ongia mambo nyingi. Na hile kitu wametaja pale kusema ngari ya polisi ina chukua ngombe. Mimi naweza sema siyo ukweli, sababu ngari sa polisi kifika saatatu saa ine, nelasi masote sitoke inje patro.